Hola, mi nombre es Steven Cristina y yo soy parte de la Unión Caribe Holandesa y yo vivo en Curaçao. En este momento, yo voy a mostrarte que es lo que yo estoy haciendo mientras que estamos en esta crisis de COVID-19. A pesar de la descibilidad que yo tengo, yo quiero mostrarte que a pesar de todo eso, yo estoy moviendo y trabajando igual duro o más duro mismo por Cristo Jesús. Estamos preparando para hacer una grabación en medio de toda esta pandemia, coronavirus y todo eso. Pero ahora estamos preparando de todo modo, nada nos detiene, así siendo con limitaciones, pero con el poder de Dios para hacer la obra. Aquí estamos, aquí vamos a armar todo, así que empezamos a grabar. Estamos tratando temas de salud, temas también de profecías que están de acuerdo también con lo que está pasando. O sea, preparando de todo modo, nada nos detiene. Los métodos necesarios para impartir la palabra de Dios. Cuando todo el mundo está en casa, todos sabemos en cuestión de coronavirus y así utilizamos ese tiempo. Que todo el mundo está en cuestión de que todo el mundo está trabajando para impartir la palabra de Dios. También las profecías también para que la gente pueda saber qué conexión tiene todo eso con la Biblia, las profecías bíblicas. Y así no importa la situación, a pesar de la descibilidad y todo, sigamos moviendo así para impartir la palabra de Dios. Amén. 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 Amén.